¡Muchas gracias! 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 ¡Adiós! ¡Vamos a los Reyes! ¡Vamos al mismo los otros invitados! Nunca me decido, yo te aconsejo y yo te aconsejo ¡Vamos al mismo! ¡Vamos al mismo rato! ¡Vamos al mismo rato! ¡Gracias, Paco Gascon! ¡Gracias, Paco Gascon! ¡Gracias, Paco Gascon! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Paco Gascon! ¡Gracias! 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 ¿Que se lo ayudan a mi? ¿Que se lo ayudan a mi?